Bien, seguimos en la mañana y tenemos una conexión muy especial, estamos hablando con el presidente de este caso del Banco Credit Core, Roberto Mandrino, de la Mega Radio. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, te hago una pequeña corrección, yo soy consejero amuntador zonal, presidente de la comisión de Tomárez Cuero, nada más que una pequeña corrección. Bueno, estamos entonces viajando con un querido amigo, Roberto, ¿cómo andamos? Bien. ¿Qué tal, cómo se va? Muy bien. Bueno, bien, acá Pedro González tiene la inquietud de viajar con vos también. Disculpadme, ¿qué tal? Bueno, con mucho gusto. Buenos días, Roberto. Buenos días, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Disculpadme porque fue un error mío, bueno, ¿en algún momento te desempeñaste como presidente? Sí, en algún momento sí. Claro, bueno, ahí fue donde nos quedó esto dando vueltas. En realidad, el motivo de la comunicación es, bueno, de más sabido que hay un proyecto de reforma laboral impositiva que ya casi está con media sanción, o sea, ya va en curso. Y bueno, es una ley que claramente afecta las jubilaciones, afecta el tema de los despidos, aguinaldos, vacaciones. Así es. Las farmacias, por otro lado, también están en lucha con otra ley que también se quiere cambiar. O sea que hay una esfervescencia a nivel social terrible y yo pensaba si las cooperativas zafan de esto. ¿Por qué me pregunto? Porque justamente el Banco Crédito es una de las cooperativas más importantes en Pobajo que mejor representan al cooperativismo. Entonces, vamos a llamar a Roberto por ahí, nos aclarar un poquito cuál es la situación de las cooperativas frente a este proyecto de ley y, bueno, ver si es conveniente o no para ustedes, para todos los que conforman las cooperativas. Bueno, mira, Pedro, como vimos lo decías, hay un intento que podríamos decir de volacidad fiscal importante que se viene anotando en lo que podríamos definir como una transferencia de recursos de los sectores del trabajo y los sectores de las pymes a los más concentrados a nivel de la economía. Esto se nota en el paquete de leyes laborales que ha ido al Congreso, que como vos bien decís, tiene un tratamiento bastante rápido, y también en la reforma impositiva que actualmente se va a tratar seguramente con la nueva conformación de la Cámara, que están, han curado recientemente y asumirán a partir del próximo día. Nosotros, concretamente como cooperativa, Crédito, es una de las cooperativas más grandes a nivel nacional. Pero, no obstante, nosotros tenemos entidad de segundo grado y también tenemos entidad de tercer grado. En el caso de la entidad de tercer grado, que es ACOPERAR, que es una entidad que nuclea a las federaciones y a las confederaciones de las cooperativas, en ese caso puntualmente ACOPERAR se ha manifestado justamente porque entre las reformas impositivas que están en tratamiento se habla de grabar con el impuesto a las ganancias a las cooperativas. Un error del punto de vista jurídico, del punto de vista económico impositivo, y también tendría riguetes morales si uno va más allá y lo puede analizar. ¿Y por qué te digo un error? Porque justamente hasta ahora, incluso la ley vigente, que habla de una extensión en el impuesto a las ganancias a las cooperativas, también está mal calificado. No se puede exceptuar de algo que no existe. Las cooperativas no generan ganancias. Las cooperativas son empresas sociales, no tienen dueños propios. Al ser empresas sociales, son empresas que lo único que tienen son las utilidades que genera la diferencia por los servicios o por los productos que las cooperativas producen o venden a sus asociados, y esa diferencia es la utilidad por la cual podría ser repartible a nivel de pequeñas acciones a sus socios, o a través de la asamblea anual que las cooperativas tienen la obligación de realizar, se puede votar que sea una reinversión para capitalizar a la entidad. Es decir, no existe la ganancia. La ganancia es para la empresa privada. La ganancia implica el concepto del lucro. Que en la empresa privada no está mal, el empresario tiene todo el derecho del mundo, porque para eso invierte, abriga su capital y tiene el derecho del lucro y reparte dividendos entre los socios o no, o si es único dueño. Las cooperativas no tienen tal carácter. Por lo tanto, al no tener el carácter de una empresa privada y no tener dueños propios, no generan ganancias y por lo tanto no se puede tributar una inexistencia. De manera tal que lo que nosotros estamos pretendiendo ahora, en esta movida que estamos haciendo todas las cooperativas, no solo CREDICOP, CREDICOP quizás por un motivo de que tiene capacidad de llegada, pero todas las cooperativas a nivel nacional, es tratando de llegar a los legisladores para advertirlos de que están incurriendo en un error significativo. Lo que le estamos pidiendo, más allá de que por ahí el debate de todo el paquete tributario merecería ser tenido en cuenta, no estamos llegando tan lejos. De alguna manera, no somos co-gobierno ni queremos interferir en la acción de gobierno. Simplemente decimos que en los puntos 23 y 24 de este proyecto de reforma, donde se habla de las cooperativas, tengan en cuenta que eso no debe ser incluido, porque se incluiría en un error que además de significar un atentado económico a entidades de carácter social, estarían incurriendo en un enorme error jurídico. Esto es puntualmente, Pedro, lo que en este momento estamos planteando. Roberto, me pregunto por ahí, porque el tema de las cooperativas no es un invento nacional, o sea que a nivel internacional también están funcionando. No, por supuesto que no. ¿Hay algún tipo de antecedente jurídico con respecto a esto en otras naciones? En todo el mundo, Pedro, en todo el mundo. Es decir, las cooperativas se agrupan a nivel internacional en la Alianza Cooperativa Internacional con sede en Bruselas, y además existe la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, que nuclea al hemisferio sur, al hemisferio norte de América puntualmente, y que la mayoría de las veces sesionan en Canadá, de la cual hoy tenemos la satisfacción a partir de diciembre de este año, de que el presidente de cooperar de la entidad de tercer grado argentina, Huarco, un señor de la provincia de Buenos Aires, ha sido electo recientemente presidente de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas. Y en todos los países del mundo, que tienen tratamiento legislativo, las distintas leyes de carácter impositivo y tributario, las cooperativas están exentas, porque las cooperativas lo que hacen es una obligación que tienen en los diversos estados de hacer un reparto a fin de año para la capacitación cooperativa y para la educación cooperativa, que es un objetivo en sí mismo, que está en la génesis de la ley de las entidades cooperativas. Ahora bien, para que quede más claro, si una cooperativa debiese liquidarse, justamente porque es inviable en el mercado, porque ha llevado a que la gestión le genera una ruptura desde el punto de vista de su continuidad, el patrimonio resultante, el patrimonio residual, no va a manos privadas, sino que queda en manos del Estado, porque el Estado es el ente de contralor de esta entidad social. De manera tal que al no existir, esto le da mucho más contundencia al argumento, al no existir una entidad de carácter privado, no hay ganancia. Por lo tanto, las distintas legislaciones del mundo lo tienen claro, el derecho comparado lo advierte, y lo único que hay que hacer es adaptarlo en cada uno de los estados, parece mentira porque Argentina tiene una legislación bastante avanzada, más allá de lo que uno puede discutir si la legislación argentina en materia tributaria es una legislación justa o injusta en términos de distribución, es otro tema, ¿no? Pero es avanzada como sociedad en materia de discusión y al derecho internacional privado, se ha adherido a los distintos juristas, hay mucho escrito al respecto, de manera tal que sí, en esto se reconocen muchísimos antecedentes, lo que hay que hacer es adaptar la legislación argentina. Por eso, concretamente entonces lo que están pidiendo es que se modifiquen esos artículos. Claro, eso sí, por lo que no es. No una ley completa, o sea, no es que estén en contra del gobierno directamente. No, no, no. Es decir, nosotros podemos tener... Lo mismo, por ejemplo, en otro orden y con otra ley, decían o dicen los farmacéuticos. A ver, la idea es que puedan jugar empresas como Pharmacity con las mismas reglas de juego que hemos jugado nosotros siempre. Entonces, en igualdad de condiciones, bueno, veremos. Hoy los farmacéuticos, claro, los farmacéuticos están en una lucha, no me meto en el terreno que no conozco, pero están en una lucha que la puede entender por sentido común cualquier ciudadano, como podemos ser nosotros, y en el tema de que algo tan sensible como es el medicamento debe ser expedido justamente por entidades reguladas de profesionales que son aquellos que entienden en la materia. Y no por shopping que pueden llegar a vender los medicamentos como si fuese un producto más de consumo masivo. Me parece muy bien, y están haciendo una lucha muy interesante a nivel de los profesionales de la provincia de Buenos Aires y creería que el resto del país también. En este caso, porque el desembarco de una cadena importante de venta de productos farmacéuticos no regulados sería en provincia de Buenos Aires, pero digamos, cada sector de alguna manera tiene que estar defendiendo lo que sería su incumbencia, sobre todo cuando la incumbencia, digamos, no defendida pone en riesgo a la ciudadanía en general. Roberto, bueno, más allá de que están poniendo en conocimiento a la sociedad de cuál es la posición que tienen las cooperativas con respecto a esta ley, ¿han pensado en qué medida tomar, o sea, más allá de comunicar, de comunicar en alguna medida de fuerza, o no, directamente solo comunicar? Es decir, nosotros debemos hablar de los antecedentes que serían quizás para una charla más distendida. Muchos intentos de la década del 60 para acá, en las distintas reformas de lo que hoy podría entenderse como prácticas neoliberales, es decir, cada vez que se arremete contra una voracidad fiscal desmedida, las cooperativas han tenido que salir a señalar esto y han logrado siempre, digamos, que los legisladores, representantes al fin y al cabo de la ciudadanía, más allá de que a veces se negocian los paquetes entre gobernadores, en un toma y daca que sabemos que en el poder existe. Pero vamos allá de eso, los legisladores han entendido toda vez que se había aplicado, digamos, este tipo de propuestas y de manifestaciones que se le hizo desde el sistema cooperativo. Nosotros con una larga trayectoria lo hemos hecho, estas reformas en algún otro intento, en la década del 90, también en la década del 70, no prosperaron, y en este caso se están haciendo reuniones con las distintas cámaras, con los bloques, con los legisladores, y además se pretende, como en otras oportunidades, en la década del 90, puntualmente se mandaron 80.000 telegramas al Congreso, a través de organizaciones sociales, entidades de carácter social, y de particulares afectados y cooperativas pequeñas, y bueno, se entendió que la contundencia era tal que, digamos, se dio marcha atrás con este proyecto. Hoy pretendemos una movida parecida, donde los tiempos son otros, porque el paquete de medidas se ha mandado con una celeridad pocas veces vista, para tratar de ser votado, digamos, a propuesta del Poder Ejecutivo, entre la próxima semana y la siguiente. De manera que, no obstante, en este pequeño tiempo, también intentaremos hacer nuestros aportes. Pensar que, bueno, todas estas cosas que son, no son triviales, son tan importantes, trascendentes, ¿no?, para una economía, y para todos, están en las manos de nuestros representantes, en este caso senadores, diputados, ¿no?, que realmente ellos tomaron en cuenta todas estas cosas que se están diciendo, lo que está haciendo la gente, cómo se manifiesta en la calle, cómo se manifiesta también a través de la... Claro, uno debe pensar de que por ahí los legisladores deberían, digamos, y muchos seguramente que lo hacen, muchos seguramente tienen la responsabilidad de tomar conocimiento de aquello tan importante que les cabe a ellos, que nada menos que legislar para los ciudadanos, pero en muchos casos también entendemos que los asesores de los distintos bloques, que generalmente son profesionales del derecho, en algunos casos pueden tener intereses contraídos, en otros casos a lo mejor no, digamos, uno no está poniendo en un mismo paquete a todo el mundo, pero lo que sí pretendería que los legisladores a la hora de levantar la mano no sea solamente por una disciplina adquirida de un acuerdo político, sino que fuese más bien producto de un conocimiento de saber cuál va a ser el impacto en un sentido o en otro. Un compromiso con la gente que los votó. Ninguna duda, eso sí. O sea, estar a la altura de la responsabilidad que asumió, ¿no? De representar. Exactamente, eso sí. De representar a una mayoría, y si la mayoría se manifiesta en contra de un artículo... De la función, exactamente, claro, para la cual se los elige. Bueno, Roberto, ¿nos has aclarado el panorama? Creo, ¿no es cierto, Bavi? Que fue muy, muy, muy claro. Estaba escuchando a Roberto con mucha atención y... Fue muy claro. Te agradecemos tanto, creo que es lo que necesitábamos. Así que, bueno, esto va a quedar documentado y lo vamos a subir a la página. Agradecemos tu tiempo. Y, bueno, a disposición de ustedes. Yo les agradezco a ustedes la discusión y con mucho gusto a disposición para cualquier otro tema que pueda ser un interés. Roberto, ¿la inmobiliaria, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Perdón? ¿La inmobiliaria, ¿cómo anda? Bueno, ese es otro tema, digamos, que merecería una discusión. Existe un movimiento en cuanto a consultas e interés de la gente, no tantas concreciones y algunas dificultades también en el plano de la obtención de las líneas de préstamos, ¿no? Pero, bueno, es un territorio que se está explorando con sus dificultades también. Roberto, un abrazo, gracias. Un abrazo para ustedes también y muchas gracias. Un abrazo enorme, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Roberto Bandeiro, en la mañana, con un tema realmente muy, muy tocante. Señoras, señores, nos vamos, Pedrito. Nos vamos, pero nos quedamos. Nos bajamos, pero nos quedamos. Sigue Radio del Plata, sigue el aire, siguen trabajando sin sus sueldos o por lo menos con parte de los sueldos y nosotros seguimos trabajando en la calle, vamos a estar atentos a lo que sucede en la ciudad de Pebojo para compartirlo a través de nuestras páginas. Así que, bueno, gracias, Babi, por lo que te dice. Yo voy a estar muy atento y les prometo que el lunes van a tener como si lo vivieran el reflejo del partido porque se lo voy a comentar de punta a punta como fue. Buenísimo, así que vamos a tener todos los resultados y también los detalles, comentarios y demás. Bueno. Sí, a lo mejor equivocados para algunos, precisos para otros, pero comentarios al fin. Comentarios, que están cada vez menos comentarios. Viste como que el deporte está como medio abandonadito, ¿no?, a nivel local por los medios. Algunos no tenemos recursos para cubrirlos. Sí, en realidad este me sorprende, es un tema que no quiero tocar, pero hay varias alternativas que se dejan de lado, más que nada porque hay más interés monetario que por informar. Perdónen que opine de esta manera. Y bueno, a la gente que le vino el recibo, que le está llegando el recibo de luz, por favor, dejamos una línea de teléfono que es el 1562-2881, 1562-2881, para que, bueno, nos hagan llegar sus inquietudes y demás. por ejemplo, tenemos ya algunos informes de un 100%, o sea, exactamente el doble les ha venido de monto a pagar. Sí, sí. No sé, y habría que revisar si tiene que ver con los kilowatts o tiene que ver realmente con un incremento en la tarifa. Así que, bueno, cualquiera que quiera participar, nos envía un mensaje, nos envía por ahí una fotito de sus recibo del mes pasado y el de mes actual, así podemos hacer una comparación y le puede tachar los nombres, o sea, borrarlos con corrector o ponerle un papelito arriba para que no se vea y, bueno, va a estar bueno para poder hacer comparaciones. Gracias. Gracias, Pedro.